Estudiantes del Colegio Caro decidieron en la mañana de hoy iniciar con el cese de actividades en la institución a causa del posible cambio del rector encargado Juan Carlos Vargas Yail, quienes los alumnos manifiestan ha hecho una excelente labor directiva en el plantel educativo. Puesto que este traslado nos dejaría a nosotros de manos atadas, entonces por esta misma situación hemos tomado decisiones que consideramos necesarias y bastante drásticas, pero en el momento más que necesarias por el tema de que si nos quedamos sin rector, el plan de trabajo se puede configurar sin saber si sea de manera positiva o negativa. Las labores que ha realizado el profesor Juan Carlos Vargas como rector encargado han sido satisfactorias para la comunidad estudiantil, quienes con pancartas en las afueras del colegio exigen el no cambio de Juan Carlos Vargas. Pues yo considero que todas las personas necesitamos un clic motivacional para poder continuar en nuestras actividades y que él no sea reconocido como rector definitivo, yo creo que lo afecta bastante en su estado anímico y a pesar de eso él ha trabajado arduamente como que si estuviera cobrando de esa manera y que estuviera trabajando de esa manera. Los estudiantes exigen la permanencia de él en la institución por el sentido de pertenencia que ha tenido con el colegio y los proyectos que se tienen planteados para este año. Gracias.